Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por cuestiones de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contagialas con todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les vayas, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Mátalas con flores, con canciones, no les vayas, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir. Si eres un santo sin errores, amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contagialas con todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les vayas.